¿Qué puede pasar con el salario mínimo? Es la pregunta en este tiempo donde ya se está realizando la reunión y esto lo contaba Karina Fabiola Gómez, Presidenta del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Desde el Ministerio del Trabajo ya contaban acerca de este primer encuentro con técnicos del Banco Central del Paraguay a fin de analizar la propuesta de reajuste de salario mínimo. Debería definirse el viernes siempre y cuando haya un consenso entre el sector empleador y trabajador que ya recibieron el porcentaje técnico remitido por la banca estatal. Gómez mencionó que la propuesta debe ser enviada antes del 30 de junio de cada año acompañada de las memorias correspondientes para la posterior puesta en vigencia a partir del 1 de julio. Ayer el Consejo Nacional del Salario Mínimo se reunió en vista a que el Banco Central del Paraguay, que es el órgano técnico sobre lo que tiene que ver con la variación del índice del precio del consumidor, nos remitió un informe al Consejo y ese informe fue puesto a consideración tanto del sector empresarial como también de los representantes de los trabajadores. Bueno, en vista que hubo un debate, un análisis de ese informe técnico que refiere a la inflación y a la variabilidad que se dio desde el año 2019 hasta ahora. Y bueno, entonces, ese le permitió a tanto a los empresarios como también a los representantes de los sectores del trabajador que puedan analizar ese informe técnico y llamamos a un cuarto intermedio para que el viernes podamos debatir, podamos sacar una conclusión y esa recomendación va a ser comunicada al Poder Ejecutivo, ya que el Presidente de la República es el que debe determinar por decreto el reajuste salarial. El Banco Central del Paraguay informa desde el último reajuste salarial de un 4.4% que sería la base para la consideración del reajuste y equivaldría más o menos a 97.000 guaraníes.